Caminando, hay excepción de la cara que sube, caminando hasta el beso rojo, te quería notar. Ay, pero si te encontré en el corazón, ahora estaste por mí y lloré, sintiendo el poder de ti y haber cantado por todo el día de hoy. Ay, pero si te encontré en el corazón, ahora estaste por ti y haber cantado por todo el día. Ay, pero si te encontré en el corazón, ahora estaste por mí y lloré, sintiendo el poder de ti y haber cantado por todo el día. Ay, pero si te encontré en el corazón, ahora estaste por ti y haber cantado por todo el día. Ay, pero si te encontré en el corazón, ahora estaste por ti y haber cantado por todo el día. Ay, pero si te encontré en el corazón, ahora estaste por ti y haber cantado por todo el día de hoy. Este cristo de amor, este cristo de amor, este cristo de amor.